Cuando Dios hizo el mundo, pensó en el Edén. Cuando Dios hizo el mundo, pensó en el Edén. ¡Golombia! La tiene Jame, la tiene Jame. Ojo que abierto, está esperando para el Ecuador. Miñía, la bala otra la tiene Jame. ¡Buen pase! ¡Mitilo, no hay que goloso! ¡De Colombia! ¡Otro goleador, Teo Viteo! La bala otra tiene el equipo de Colombia saliendo otra vez de atrás. ¡Buen pase de Camilo! ¡Buen pase Camilo! ¡Metela Camilo al fondo! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Cómo le pegaste a esa pelota, Camilo Azul! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Y quiere animar! ¡Eso venía para Jame Rodríguez! ¡Pelota en el área! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol colombiano! ¡Se le encontró en el área Jame Rodríguez! ¡Suscríbete a los 6 minutos del segundo tiempo! ¡Suscríbete! ¡De Colón! ¡De Colombia! ¡Pablito Armero, mi guía, mi guía! ¡Llega la alegría! ¡Llega el swing! ¡Llega el baile de mi guía para animar el quinto! ¡Colombia tiene cinco! ¡Cómo le pegaste a esa pelota, tu maqueño! ¡Cómo le pegaste a esa pelota, tu maqueño! ¡Cinco Colombia, cero Bolivia! ¡Jobbie Hernández More, Juan José Peláez! ¡Viva Pinto! Ramírez en el enganche ante la marcación de Díaz ¡Pasó Ramírez! ¡Ay, Pelín! ¡Oh, Radamel viene al segundo! ¡Gol de Colón! ¡Gol de Colón! ¡Peloca el vacío! ¡Radamel Falcao nos clava! Se queda enganchado un poquito más arriba de lo que debiera Y aparece por atrás de él No es el último Vértulo Vidal Y por eso aparece detrás de él Falcao Garándole las espaldas a toda la defensa Porque da un paso, mire Da un paso adelante, ahí está Vidal, ven? Con el 8 Da un paso adelante en vez de mantenerse Con la marca de Falcao, mira dónde está Y eso permite que entre con esa libertad el delantero colombiano Que estaban los dos, estaban muertos Era un trabajo de Núñez y de ahí en el primer tiempo Que los dos estaban muertos Tenía que cambiarla a uno por lo menos En el inicio En el inicio, claro Ahí está Radamel, Radamel para el segundo ¡Señal! ¡Ah! ¡No, nada que se ve! ¡Difícil! ¡No, la definición es como los dioses! ¡No, fíjate! Y marcado por dos Y le sale y la chica bien, la recta otra vez O sea No hay con qué darle a Falcao No, no, no No controlaron bien en el primer tiempo En el segundo con los espacios que tuvo Con los espacios que tuvo El compromiso de Colombia está en Cajame Rodríguez La va sirviendo con Jackson Y eso que lo deja aquí Le va a pegar Guarín Le pega ¡Apala, goloso! Aquí está, aquí está, aquí está Ahí está Guarín, Guarín, Guarín ¡Maravilloso! ¡Gol! ¡De Freddy, 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 Freddy Guarín! ¡Dramacazo espectacular! ¡Pelanda mundialista impresionante! ¡De Freddy, 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 Freddy! ¡Apala, goloso! ¡Que queremos que lo marque! ¡Bien! ¡Bien! ...tiene cancha Está retrocediendo por allá Para marcar que sería el El toque para el área Hoy, Radamel Gol Gol de Colombia Radamel Falcán García Pelota que perdimos en el medio Paraguay podía En algún momento aguantar la pelota arriba Como lo dijimos En el entretiempo En algún momento tiene que modificar Ahora ya va a hacer una modificación obligada Pero gran mérito a Radamel ¿Cómo pasó? Pablo, la verdad Y después despimió como los dio 12 más a Cacer Barreto El arco de Claudio Bravo La pidió, estaba en discusión con Magner y lo sacó Pero de una Es para un suro De instrucciones se estiró Pero la pelota, de hecho me parece que golpean el poste El poste izquierdo de lo ajustado que iba por arriba de la barrera Se tenía mucha confianza, él le había pedido ese tiro libre El número 10 de la selección colombiana Cuando queda todavía un montón de partidos Si claro, si uno está aquí no es para ser jefe de barra Tu tierra, mi tierra La tierra de todos, Colombia No entranía no es para ser jefe de barra Un istual Statista 谷